¡Muy buenas tigres! Aquí estamos en un vídeo más y es que acabo de hacer el vídeo este que he hecho del reto del Brontosaurio y así hablando que estaba sobre... claro, cuánto tiempo vamos a tener para... cuánto tiempo queda de Battle for Azeroth, ¿no? Me he pensado yo, joder, es verdad, tal y como estamos sobre la salida de Shadowlands, ¿cuándo será? No tenemos ni fecha ni nada, creo que han dicho que será para el último trimestre del año, que va a salir en 2020, sí o sí, han dicho, así que no sabemos exactamente la fecha, pero está claro que para verano parece ser que no va a ser, ¿por qué? Vamos a hablar sobre ello, sobre la fecha, la posible fecha que podían hacer, qué es lo que podían hacer y demás. Bien, pues vamos a hacer un repaso de cada expansión y el WoW, qué fechas salieron, ¿vale? Os lo voy a poner aquí en pantalla para que lo veáis bien y no solo os quedéis con el texto, o sea, con lo que yo hablo, sino que lo veáis bien, todas las fechas y demás, ¿vale? World of Warcraft en sí, el juego... basic, por así decirlo, salió el 23 de noviembre de 2004, ¿vale? En noviembre, empezaron a salir las cosas en noviembre, sí, en vez en verano. Luego tenemos la primera expansión que fue The Burning Crusade, que salió el 15 de enero del 2007, en enero. Una fecha muy peculiar, la verdad, hoy en día, si lo miramos así. La Lich salió el 13 de noviembre de 2008, otra vez noviembre. Cataclismo salió el 7 de diciembre de 2010. Miso Pandaria el 25 de septiembre de 2012. En septiembre, ya aquí empezamos ya con los septiembres y demás. Warlords of Draenor también en noviembre, concretamente el 13 de noviembre de 2014. Legion salió el 30 de agosto del 2016. Y luego tenemos ya la última expansión, que fue también en agosto, el 14 de agosto del 2018. Tenemos, como veis, muchas que salieron en noviembre, ¿vale? Y claro, lo ideal, como mucha gente ahora está acostumbrada, es que salga en verano, en agosto, ¿no? ¿Por qué? Porque luego en la BlizzCon, es que la BlizzCon tiene mucha importancia en esto. Tiene muchísima importancia. Esto tiene que ver porque, claro, en la BlizzCon saltan las novedades. Ya sabéis que una BlizzCon es anuncio de expansión, que fue el año pasado. Y esta BlizzCon toca anunciar el avance de la expansión, ¿no? O sea, contenido nuevo y no expansión. Sabéis, un año expansión, contenido, expansión, contenido. Así van. Pues este año no toca nueva expansión, está claro, no toca la de esto. Así que, visto eso de que ya estamos entrando a finales de mayo y que todavía tenemos alfa y no beta todavía. Estamos muy verdes, parece ser. Parece ser que Shadowlands todavía está muy verde. Así que, visto estas cosas, ¿vale? Y visto también la BlizzCon, yo tengo dos posibles fechas. O tres fechas, ¿vale? La primera es que salga a primeros de octubre. ¿Y por qué digo esto a primeros de octubre? Porque así sale la expansión. Y a finales de octubre, ya sabéis que es justo el último fin de semana de octubre. O así, es la BlizzCon. Se anunciaría la nueva banda y todo lo que... O sea, el progreso, ¿no? O sea, de todo lo que va a ser Shadowlands. ¿Podría ser? No lo sé. Luego también tenemos, como muchas veces ha pasado, pero no nos acordamos, que la expansión salió después de las BlizzCon. Es curioso hoy en día que se diga eso, pero sí. Como habéis visto, en Cataclismo salió en Diciembre. Bueno, en Septiembre salió en Misupandaria. Pero igual los otra vez no salió en Noviembre también. Y ahí ya había BlizzCon. También la Lich salió en Noviembre. Eso sí, la Lich todavía en la BlizzCon estaba muy verde, creo, sin recordar. Así que, ¿podríamos tenerla en Noviembre? Incluso esperar un poco a Diciembre. Igual que a Diciembre lo veo muy arriesgado tanto tiempo. Yo creo que va a estar ahí. Entre primeros de Octubre o finales o así de Noviembre. ¿Y por qué digo finales de Noviembre? Por lo mismo, la BlizzCon. O a no ser que hagan la BlizzCon y directamente en la BlizzCon lo anuncien de que va a salir ya el juego. Sería una buena BlizzCon, de que directamente termina la BlizzCon y ¡pum! Abran los servidores con Shadowlands. Molaría también, así que yo opto por esos meses. Y os lo he dicho, es mi opinión, ¿vale? O sea, vosotros podéis tener opinión diferente. Seguramente igual no sea así. No lo sé. Simplemente quería comentaros luego con vosotros. A ver que vosotros qué penséis sobre esto. Qué fecha creéis que saldría. Porque es lo que yo veo. Que en Shadowlands todavía la alfa está muy verde. Que por cierto, yo estoy rogando ya para que me toque un alfa al menos. O cuando salga la beta, que me toque la beta para poder traer contenido de Shadowlands ya al canal. Porque Blizzard no me quiere dar nada. Soy una Miendungui para ellos. Y no, no me dan nada. Pero bueno, esperemos mejorar eso. Hay que darle caña a este canal. Y traer lo mejor posible para que crezca. Así que eso. Yo creo que va a ser entre esos dos meses. Desde octubre a noviembre ahí estaremos atentos a ver qué es lo que Blizzard decide. Es que como he dicho, la Blizzcon también tiene mucho que ver. Es que depende cómo salga o cuándo salga esta expansión. Será el contenido también de la Blizzcon. Es que parece que no, pero da mucho, mucho juego entre la Blizzcon y la expansión. Estamos todos en Asquars y es que estamos con un hype tremendo con Shadowlands. Ya que podría ser el levantamiento de World of Warcraft o el fracaso ya absoluto de World of Warcraft. Porque como ya sabéis, ahora Battle for Acero a la gente ya la ha cansado completamente el Go. Mucha, pero muchísima gente ha dejado de jugar. Y yo estoy en que sí, me gusta el juego, pero... Chico, eso de tener que estar pagando, tener que estar ahí todo el rato, todo el rato. Cuando aquí tengo un montón de juegos a los que jugar y demás, para que luego realmente dentro del juego esté haciendo todo el rato lo mismo. Es como... no sé, no sé. Ha sido la expansión, no la peor expansión, pero sí la más repetitiva. No ha tenido... todo el contenido que ha traído, por así decirlo, ha sido repetitivo. Y no ha traído grandes cosas. O sea, sí, trajo los frentes de guerra y las islas insulares, pero ¿realmente se consigue algo haciendo eso? No, no se consigue nada. O sea, ni equipos, también en la forma de equiparse no me ha gustado nada como lo han hecho. Todo muy random, muy... no sé. La verdad es que esperemos que esas cosas Blizzard la corrija y Shadowlands lo pete porque si no esto se va a la caca. Pero bueno, esa es mi humilde opinión. Espero que os haya gustado. Vosotros dejad en los comentarios cuándo creéis que va a salir Shadowlands. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!